La Orita Fernández y Nicolás Cabré muy acaramelados en la playa Laurita Fernández y Nicolás Cabré muy acaramelados en la playa A pesar de que muchos no apostaban por el futuro de esta pareja, ellos demostraron que el amor es más fuerte que las críticas y escándalos que este año debieron enfrentar La Orita Fernández y Nicolás Cabré, comenzaron a estar juntos a principios de este año, luego de que ambos coprotagonizaran la exitosa obra de teatro Sugar, la cual se estrenó hace unos días en Mar del Plata, esta vez sin el actor como parte del elenco La semana pasada terminó el bailando por un sueño, por lo que la jurada se despidió del reality del 13 conducido por Marcelo Tinelli, y se instaló en la feliz para el gran debut del reconocido espectáculo que encabeza Sin poder resistirse a la distancia, el actor viajó a la costa para ver a su novia y, para sorpresa de todos, lo hizo junto a su pequeña hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia Lachina Suárez Ahora, los tortolitos tuvieron un momento para ellos solos y fueron fotografiados muy fogosos a los besos en una playa de Mar del Plata, demostrando que la relación se hace cada vez más fuerte Ella ya comparte fotos con él en las redes sociales y hasta se fueron de escapada romántica a un lujoso hotel, para relajarse de los compromisos laborales que tuvieron todo el año, él con mi hermano es un clon, y ella con él bailando, la radio y combate La pareja se mostró muy acaramelada en la ciudad balnearia y puso para las fotos con el mar de fondo Viva el amor Hace unos días atrás, la perlita de la temporada tuvo que ver con un tropezón de Laurita durante el saludo final en el estreno El tropiezo no llegó a caída y ella lo sorteó de la mejor manera, manteniéndose en pie con equilibrio y con una sonrisa encantadora Como sea, la diosa sigue siendo noticia y es una de las artistas más populares del momento Por ahora, se rumorea que no continuará como parte del bailando, sino que la producción quiere verla en la pista Son una de las parejas más polémicas de la farándula A pesar de que muchos no apostaban por el futuro de esta pareja, ellos demostraron que el amor es más fuerte que las críticas y escándalos que este año debieron enfrentar Laurita Fernández y Nicolás Cabré, comenzaron a estar juntos a principios de este año, luego de que ambos coprotagonizaran la exitosa obra de teatro Sugar, la cual se estrenó hace unos días en Mar del Plata, esta vez sin el actor como parte del elenco La semana pasada terminó el bailando por un sueño, por lo que la jurado se despidió del reality del 13 conducido por Marcelo Tinelli, y se instaló en la feliz para el gran debut del reconocido espectáculo que encabeza Sin poder resistirse a la distancia, el actor viajó a la costa para ver a su novia y, para sorpresa de todos, lo hizo junto a su pequeña hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia Lachina Suárez Ahora, los tortolitos tuvieron un momento para ellos solos y fueron fotografiados muy fogosos a los besos en una playa de Mar del Plata, demostrando que la relación se hace cada vez más fuerte Ella ya comparte fotos con él en las redes sociales y hasta se fueron de escapada romántica a un lujoso hotel, para relajarse de los compromisos laborales que tuvieron todo el año, él con mi hermano es un clon, y ella con él bailando, la radio y combate La pareja se mostró muy acaramelada en la ciudad balnearia y puso para las fotos con el mar de fondo Viva el amor Hace unos días atrás, la perlita de la temporada tuvo que ver con un tropezón de Laurita durante el saludo final en el estreno El tropiezo no llegó a caída y ella lo sorteó de la mejor manera, manteniéndose en pie con equilibrio y con una sonrisa encantadora Como sea, la diosa sigue siendo noticia y es una de las artistas más populares del momento Por ahora, se rumorea que no continuará como parte del bailando, sino que la producción quiere verla en la pista Son una de las parejas más polémicas de la farándula A pesar de que muchos no apostaban por el futuro de esta pareja, ellos demostraron que el amor es más fuerte que las críticas y escándalos que este año debieron enfrentar Laurita Fernández y Nicolás Cabré, comenzaron a estar juntos a principios de este año, luego de que ambos coprotagonizaran la exitosa obra de teatro Sugar, la cual se estrenó hace unos días en Mar del Plata, esta vez sin el actor como parte del elenco La semana pasada terminó el bailando por un sueño, por lo que la jurado se despidió del reality del 13 conducido por Marcelo Tinelli, y se instaló en la feliz para el gran debut del reconocido espectáculo que encabeza Sin poder resistirse a la distancia, el actor viajó a la costa para ver a su novia y, para sorpresa de todos, lo hizo junto a su pequeña hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia Lachina Suárez Ahora, los tortolitos tuvieron un momento para ellos solos y fueron fotografiados muy fogosos a los besos en una playa de Mar del Plata, demostrando que la relación se hace cada vez más fuerte Ella ya comparte fotos con él en las redes sociales y hasta se fueron de escapada romántica a un lujoso hotel, para relajarse de los compromisos laborales que tuvieron todo el año, él con mi hermano es un clon, y ella con él bailando, la radio y combate La pareja se mostró muy acaramelada en la ciudad balnearia y puso para las fotos con el mar de fondo Viva el amor Hace unos días atrás, la perlita de la temporada tuvo que ver con un tropezón de Laurita durante el saludo final en el estreno El tropiezo no llegó a caída y ella lo sorteó de la mejor manera, manteniéndose en pie con equilibrio y con una sonrisa encantadora Como sea, la diosa sigue siendo noticia y es una de las artistas más populares del momento Por ahora, se rumorea que no continuará como parte del bailando, sino que la producción quiere verla en la pista Son una de las parejas más polémicas de la farándula Son una de las caías más polémicas de la pledgiensión Son una de las líneas verdes